Oye, ¿me escuchas? Hola, soy un guanaco, o Lama Guanicoe para mis amigos científicos. Hace más de 10 años que Cerro Verde se preocupa por mejorar mi hábitat. Siempre me visitan. También trabajan con otros animales y plantas de la región. Como el murciélago de nariz larga, que le gusta vivir en los socavones. O el árbol de la quina. Sí, el mismo del escudo nacional. Por cuidarme, Cerro Verde ha recibido un reconocimiento de la ONG Internacional Wildlife Habitat Council. Pero eso no es todo. Si quieres saber más sobre cómo Cerro Verde protege el medio ambiente de Arequipa, entra a JuntosHacemosLaDiferencia.pe ¡Ahí nos vemos! Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos Hacemos La Diferencia.